¡Hasta mañana, guapa! ¡Uy! ¡Ya sé qué hace! Pero si en vez de mascarilla lleva máscara. ¡Está pintado! Pues no baila mal, ¿eh? Pero no lleva el ritmo. Yo así pintado es que no caigo quién es. Ni yo. Espera, que sí que sé quién es. Que ese es el de mi blog, el del segundo C. El que decía el otro día que había que aplaudir a los chinos. ¡A los chinos! Que lo que hay que hacer es matar y comer murciélagos. ¡Ay, queda, queda, qué asco! No, este el día menos pensado nos la lía en el barrio. Sí, yo tampoco me fío, ¿eh? ¡Mira! ¡Ahí llega la policía! ¡Multa al canto! ¡Por listo! Bueno, te dejo, ¿eh? Que voy a ver la tele. Que echan ahora la de Batman Begins. Yo me voy a poner otra vez City Woman. Hasta luego. Hasta luego.